Vente Valente Fuente 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 A ver como baila la gente Embry el lu y el agua quete E afflictame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente Embry el lu y el agua quiente E afflictame como se siente Caliente, caliente La festa nunca termina, mi jeito te alucina Pauli, você foi demais, te mostro como é que se faz Toda la noche, quiero besar su boca Déjame dejarlo acá, porque yo quiero mucho más Toda la noche, quiero besar su boca Déjame dejarlo acá, porque yo quiero mucho más A ver como baila la gente, entre el lujo y el agua tiente Explícame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente, entre el lujo y el agua tiente Explícame como se siente Caliente, caliente Toda la noche, quiero besar su boca Déjame dejarlo acá, porque yo quiero mucho más A ver como baila la gente, entre el lujo y el agua tiente Explícame como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente, entre el lujo y el agua tiente Explícame como se siente Caliente, caliente ¡Suscríbete al canal!